Mi pasión es una tinta que emana joyas preciosas, pigmento con que se pinta todo un manantial de rosas, es rocío de la mañana que después se lleva el viento, es agua con que se baña y refresca el pensamiento, profecía incorruptible, el coloquio de los sabios, un clamor que es inaudible, el cerrojo de unos labios, una luz incontenible, la cumbre de la alegría, una luz que aunque invisible, alumbra en la noche fría, es caricia en el ocaso, un beso en el callejón, ternura de aquel abrazo, la fragua de mi pasión, es resonancia que empieza a simbrar mi fortaleza, gacela que se tropieza perdida entre la maleza, es gorrión que en una rama regresa feliz al nido, memoria de cosas que amas, el recuerdo más querido, es el alba en tu regazo, poderosa invocación, de los ángeles abrazo y del cielo la canción, un paseo silencioso a la luz de las farolas, es un tango cadencioso como el vaivén de las olas, es así como terminan mis versos del corazón, la rúbrica que culmina momentos de inspiración.